No otra vez por fumar a prisa He caído en esta cosa tan culera Ya maderiza No se que haré mañana No se que haré con esta canapita No es mi moda No soy fan de la caguama Me he fumado toda Y no recibo paro estelo Otro fin de semana Ya estamos a dunes Si hoy compro Es probable que mañana ya no desayune Entonces El pensamiento bueno y malo Es lo que se activa Uno dice que me relaje Otro que busque la alternativa Concluyo pensando que todo tiene una salida Y creo ya puedo verla Entonces me relajo Y uso el barro de la escuela Así que poco lo ocupo Así como antes de ir Y lo disfruto Ahorita agarro el phone Le marco el dealer Y corto la misión Ejecuto Días como estos Son pocos Me queda dos sin hierba Me queda dos sin ramas Me queda dos sin pocos No hay mota ni en los puntos Y en la cuadra Ya toda la banda Nos volvemos locos Este día pinta Ser de lo peor No hay ningún dealer Que nos venga a hacer el favor Aunque tengo el barro No puedo comprar Es un olor Esto es la eriza En su máximo esplendor Esta es la maña Le dice la eriza Porque siempre te araña Ya no estoy relajado Ya estoy desesperado Porque todo lo que tenía Ya me lo he fumado Bueno no hay pedo Porque tengo el paro Antes de salir Me preparo El último pipazo Salgo a la calle Con los cables cruzados Buscando quien me pueda conectar Un gallo Aquí tengo el clavo Ya me puse enojado Porque no hay donde comprarlo Que porque no tienen Que porque ahí no venden Que porque según los gendas Ya vienen Y para colmo El punto tampoco tiene Me dijeron que a las cinco Y ya son las siete Ahora dicen que a las nueve Que los entiende Necesito conseguir un poco de la verde Pa' calmar mi ansiedad Me prendo un cigarro Y me pongo a rapear Con mis patos Pasando el rato De todas formas Van a sacar el caño Fumando Y que el humo Les llegue a los de al lado Pero no hay pedo Si vienen a hacer reclamos Que quiero estar elevado Pero eso me pasa Por estar de fumetas Ahora veo que la mota No es eterna Eso hubiera pensado ayer Que fumé Ese plon de café Mirando el atardecer Esta es la maña Le dice la eriza Porque siempre te araña Esta es la maña Le dice la eriza Porque siempre te araña Esta es la maña Le dice la eriza Porque siempre te araña Te araña Y esta es la maña Le dice la eriza Porque siempre te araña Te araña Oooo Lapeza